Otra exclusiva más con Toño Mauri. ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Vamos con él. Toño Mauri lo volvió a hacer, venció al COVID por tercera ocasión y está más que listo para regresar a los escenarios con el proyecto musical Fresas con Crema, 40 años después. Bueno, familia, pues sí, sí, volvimos a pescar el COVID, pero ya, gracias a Dios, hoy me hice ya mi pruebita y ya salí negativo. Estoy muy tranquilo. Igual que Daniela Leites, Toño se emociona con la posibilidad de que María Levy participe en el reencuentro de Fresas con Crema, en el lugar que dejó su recordada mamá, Mariana Levy. Mariana siempre será inolvidable. Yo creo que María representa todo lo que era Mariana. Es una niña muy madura, muy inteligente, igual que lo era Mariana. Hemos vuelto a reunir todos los Fresas y efectivamente tuvimos un reencuentro con María. Estamos esperando que se den las cosas, que den los tiempos, sobre todo, sacar música que se quedó inédita, que no llegó a salir. Y aunque es uno de los grandes amigos de Luis Miguel, Toño es otro de los famosos que se quedará con ganas de verlo en concierto, pues tampoco consiguió boletos. Bueno, pues esta vez me voy a quedar con las ganas de ver el concierto porque este año no tengo boletos para el concierto de Luis Miguel. Por lo pronto, Toño emprenderá un breve viaje a Tierra Santa con toda su familia, pero antes de despedirse, envió este mensaje a Daniel Bisoño. Le mando un abrazo muy fuerte y espero que pronto nos podamos ver en persona también. A ti, Pati, a tu equipo. Para Ventaneando, Alejandra Sánchez. Pues qué alegría, qué alegría. Sí, qué bueno que ya está bien. Qué sustos ha pasado en tu familia. Ay, Pedrito. Fíjate que en el te contó que ahora que ya está bien, se va a ir a Tierra Santa con toda la familia. Ah, qué maravilla. Con la hija, la nietecita, pues toda la familia para dar gracias por todo este proceso que pasó y que ya la libró. Y para turistear, porque es un país israelí que hay que turistearlo todo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.